El autor portugués Antonio Lobo Antunes regresó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a 10 años de la entrega del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances para hablar con la prensa mexicana sobre su trabajo, las letras, la muerte, Donald Trump, Juan Rulfo y México. Que el señor Trump ponga una presión como esta sobre un pueblo que él no conoce por caso de un ignorante, un pueblo con una cultura, como la cultura mexicana que tiene siglos de cultura y me aburre que le miran de arriba abajo a gente que es mucho más nobre que él. Psiquiatra de profesión y escritor de oficio abordó de inmediato la novela Pedro Páramo de Rulfo, publicación que consideró uno de los cuatro libros más perfectos de la literatura universal. Es un libro perfecto, para mí es uno de los cuatro o cinco libros más perfectos de la literatura universal y me cuesta que el premio no tenga el nombre de Juan Rulfo. Este es un trabajo de humildad, los buenos escritores somos más humildes, era el hombre más humilde que conocí, no solamente él, de manera general. El autor, quien encabeza la delegación de escritores portugueses en La Fil de Guadalajara, celebró el festejo literario, donde presentará su novela No es Medianoche, ¿Quién quiere? Notimex.